hola muchísimas gracias gracias a todos los amigos por estar una vez más aquí con nosotros en global planet en esta ocasión queremos presentarle esta bola disco o disco bowl de la marca de super bright recuerden estamos en el mes de super bright aquí lo estamos viendo es una bola disco de led una de sus grandes ventajas es que una de ellas nos hace un espectáculo impresionante te recuerdo estamos en el mes de super bright el modo de operación o de trabajo de ella puede ser automático audio rítmico maestro esclavo o utilizarla mediante un dmx un aparato impresionante que luce muchísimo y hace que el lugar donde lo pongamos tenga una ambientación espectacular quieren verlo como trabaja vale madre que sí vamos de este lado para que la podamos ver amigos pues ya estamos aquí en nuestro showroom donde ustedes pueden venir y pueden ver toda la iluminación que tenemos presente aquí arriba están viendo ustedes trabajar las dos este disco bowl o bolas discos que tenemos disponibles para ustedes vean su forma de funcionamiento pues ahí las tienen son disco bowl de la marca de super bright recuerden nuevamente estamos en el mes de super bright grandes ofertas y descuentos aquí con nosotros en global planet